bastante bien y si tú lo quieres realizar como una actividad permanente la verdad es que también te ayudaría bastante y además que no va a interferir en tus actividades actuales, lo vas a hacer como algo extra y dentro de lo que nosotros desarrollamos en Arbolife son varias actividades con las cuales podemos generar estos ingresos y pues la primera y la más importante al principio pues es la venta directa que simplemente es el intercambio de producto por algún ingreso económico es bien sencillo, esto todo el mundo lo ha experimentado, todo el mundo lo ha hecho y es parte de uno de los negocios de Arbolife, la venta directa si tú eres de esas personas que siempre se ha dedicado a vender, siempre le gusta ayudar a otras personas siempre está en esa labor constante, esta oportunidad es muy buena para ti de hecho hay personas que simplemente con la venta directa logran generar casi entre 30 a 40 mil pesos mensuales simplemente por compartir, ojo, su testimonio a través del mismo producto porque no solamente es vender un libro, no solamente es vender un producto yo te puedo decir, mira este libro te va a ayudar muchísimo a esto pero si yo te empiezo a compartir todo lo bueno que ha hecho este libro en mí tú lo vas a querer, lo mismo funciona con la nutrición no vamos a vender un producto solamente por venderlo sino vas a vender lo que tú has experimentado con el producto y eso es lo más importante nosotros nos vamos a enfocar contigo a que tú puedas tener un resultado físico un resultado con el producto para que para ti sea más sencillo esta parte de comercialización del producto ¿de qué otra forma nosotros podemos generar ingresos o simplemente generar estos 10 mil pesos a través de Herbalife? bien sencillo clubes de nutrición estoy seguro que muchísimas personas han visto los famosos clubes de nutrición la verdad es que es un negocio increíble de cómo la gente puede desarrollar o puede crear esta comunidad en estos clubes de nutrición donde día a día se están nutriendo, día a día se están sintiendo muy bien día a día están mejorando su salud así es que si tú tienes hoy 4 horas libres por la mañana el club de nutrición es una excelente oportunidad para todos ustedes puede ser desde tu casa, puede ser en un local comercial puede ser donde tú quieras, simplemente que tengas la disposición de aprender la verdad es que nosotros nos vamos a encargar de capacitarte de enseñarte todo lo que tú necesitas aprender para desarrollar este increíble negocio que son los clubes de nutrición y algo alterno a esto pues son los Fit Club no están ahorita tan posicionadas como la parte de los clubes de nutrición pero la verdad es que va a ser el negocio que va a venir a transformar toda esta parte que hacemos que son las redes de mercadeo específicamente con Herbalife que es un lugar donde está destinado específicamente a realizar una actividad física y al mismo tiempo que tú puedas nutrir tu cuerpo así es que si tú tienes conocimientos para el acondicionamiento físico y quieres conocer toda la metodología de cómo puedes tú a través de la actividad física generar un ingreso 10 mil pesos extra la verdad es que serían bastante sencillos para una persona que hoy tiene esa parte del conocimiento del acondicionamiento físico entonces otra forma en la cual tú puedes realizarlo bien sencillo, simplemente a través de la actividad física ¿de qué otra manera nosotros podemos generar 10 mil pesos con Herbalife? bien sencillo, a través de spa faciales chicas, si ustedes tienen, les gusta muchísimo la parte del cuidado personal la parte de su cuidado de la piel hay una gran oportunidad para todas ustedes personas que quieran simplemente ayudar a otras chicas a mejorar todo lo que tiene que ver con su aspecto de la piel hay una muy buena opción para ustedes a través de los spa faciales simplemente les platico cómo funciona yo he tenido la oportunidad de acudir a varios de realizar varios spa faciales y lo único que hacemos es reunir a sus chicas reunir a sus conocidas nosotros realizamos un spa facial les aplicamos una limpieza facial una mascarilla les aplicamos varios tratamientos para que su piel pueda verse muchísimo mejor y a través de eso tú puedes generar 10 mil pesos así es que si tú eres dueña de alguna estética o simplemente conoces a muchas mujeres que hoy quieran verse muy bien a través de su piel esta es una muy buena oportunidad para todos ustedes ¿de qué otra manera? pláticas de bienestar también me ha tocado realizar pláticas de bienestar simplemente nosotros vamos compartimos nuestro testimonio creamos conciencia sobre por qué debemos de cuidarnos de por qué debemos de cambiar nuestros hábitos y a través de esto nosotros vamos a enseñarte cómo tú puedes generar estos ingresos simplemente por ayudar a otras personas entonces amigos esto es más o menos algo con lo cual ustedes pueden generar 10 mil pesos a través de Herbalife bien sencillo ayudando a otras personas claro todo esto lo combinamos con redes sociales todo esto lo combinamos simplemente exponiendo lo que nosotros realizamos a través de esta actividad entonces la verdad es que hay opciones hay muchísimas por ahí estuvimos compartiendo el día de ayer en muchísimos grupos de ventas personas estábamos buscando personas que quieran generar ingresos semanales y mensuales estas son básicamente las actividades que nosotros les estamos proponiendo para que ustedes puedan generar estos ingresos tú vas a tener acceso a todo un sistema de capacitación donde vamos a estar ayudándote para que tú puedas aprender todo lo necesario para que este ingreso se vuelva permanente sin descuidar tus actividades así es que esperamos que ustedes puedan compartir este video esperamos que puedan compartir y etiquetar a todas aquellas personas que ustedes conozcan que son emprendedoras aquellas personas que realmente les gusta ayudar a la gente y personas que les guste trabajar porque la verdad es que me han llegado muchísimos mensajes y la gente me dice no sabes que es que no me gusta pues es que hay que trabajar no podemos tener un ingreso si no trabajamos no podemos generar un ingreso si no ayudamos a veces lo vemos muy lejano un ingreso de no sé 500, 600 mil pesos diarios y la gente no lo cree pero porque no están dispuestas a trabajar entonces aquí no es que trabajes mucho es que trabajes de manera inteligente una, dos, tres horas al día de manera intensa de manera enfocándote a lo que realmente buscas a lo que realmente quieres ganar y lo vas a ganar allá afuera en un empleo difícilmente lo vas a ganar la verdad es que no conozco ningún empleo donde tú ganes mil pesos diarios ojo como empleado de común no estamos hablando de nivel gerencial ni mucho menos pero más allá del ingreso es el tiempo que vas a tener libre ok entonces una muy buena oportunidad para que tú puedas generar estos ingresos desde tu casa sin descuidar tu familia es esta así es que esperamos que puedan etiquetar a todas esas personas que ustedes conozcan que son emprendedoras dueñas de negocios para que ustedes también puedan generar estos ingresos amigos nos vemos el día de mañana cuídense mucho que Dios los bendiga saludos 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 Gracias.